Aquí me tienen reenclavado, ahogando las penas en un bar, brindando por su amor. Aquí me tienen abandonado, bebiendo tequila pa' olvidar y sacudirme hacia el dolor. ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte corazón, ven y sácame de este bar. Estoy acabado, estoy herido, estoy ahogado. Estoy ahogado en un bar, desesperado, y en el olvido, amor. Estoy ahogado en un bar, muy desesperado, muy en el olvido. Estoy ahogado en un bar, déjate de querer, mi amor. Yo quiero ser tu todo y tu corazón. Ven a rescatar, mi amor, yo quiero ser tu sol, yo quiero ser tu mar. Cambiamos, otra de mana. Oye mi amor. Tú sabes cómo te deseo, tú sabes cómo te he soñado. Si tú supieras por qué me muero, por tu amor y por tus labios. Si tú supieras que soy sincero, que yo soy derecho y no me rajo. Si tú supieras lo que te quiero, podía darte todas a mis ojos. Pero tú ya tienes otro, tipo frío y aburrido. No toques un reprimido, eso no te pega a ti, no te va. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando los cuerpos. Cambiamos, seguridad social. ¡Chiquilla! Por la mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama para poder ver a esa chiquilla por mi ventana. Porque yo llevo todo el día sufriendo y aunque la quiero con toda el alma y me prosiguen mis pensamientos de madrugada. Tengo una cosa que me arde dentro que no me deja pensar en nada. Ay que no sea de esa chiquilla en su mirada. Cantando todo. Y yo la miro. Y ya no me dice nada. Pero sus dos ojos negros se me clavan como espada. Pero sus dos ojos chinos se me clavan como espada. Tengo una cosa que me arde dentro que no me deja pensar en nada. Ay que no sea de esa chiquilla en su mirada. Ay que no sea de esa chiquilla en su mirada fuerte. Y yo la miro. Y ella no me dice nada. Pero sus dos ojos negros se me clavan como espada. Pero sus dos ojos azules se me clavan como espada. Y yo la quiero. Ay, 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 ay. Como el sol a la mañana. Como los rayos de luz a mi ventana. Yo la quiero. Como los rayos de luz a mi ventana. Ay chiquilla. Esta la conocéis todos. Necesito respirar. La, 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 la. 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 La, 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 la. Era una tarde de abril, con tiempo de primavera Juntos vemos hasta allí, a recordar a lo nuestro Era como empezar, a sentir lo que hoy siento Jugando junto a mí, jugándome en el tiempo Necesito respirar, descubrir el aire fresco Y decir cada mañana que soy libre como el viento Necesito respirar, descubrir el aire fresco Y decir cada mañana que soy libre como el viento fuerte Necesito respirar Vamos con la última, fuerte Necesito respirar, descubrir el aire fresco Y decir cada mañana que soy libre como el viento Necesito respirar, descubrir el aire fresco Necesito respirar, descubrir el aire fresco